Los consejeros que en estos momentos cumplen su función como consejeros electorales del Instituto Federal Electoral no tienen ni tendrán ningún privilegio en la selección de aspirantes al integrar el nuevo Instituto Nacional Electoral, aseguró el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega. Sin embargo, para el líder del Partido Verde es una clave que lleguen al INE consejeros electorales con experiencia. Por ello, subrayó que si alguno de los mencionados o ex consejeros electorales se encuentran en las listas de aspirantes del INE, su grupo parlamentario los apoyará porque su participación es clave, especialmente en la etapa inicial del Instituto Nacional Electoral. Dijo que existe capacidad y experiencia en los cuatro consejeros electorales actuales, ante lo que dijo que sin duda sería una enorme relevancia su participación en este nuevo instituto. En este contexto, Escobar y Vega rechazó que el PAN, el PRI y el PRD se hayan repartido las posiciones de consejeros electorales. Dijo que las reglas del juego son claras y sostuvo que en este tema prevalece la transparencia y por esto, precisamente, entre los integrantes del Comité Técnico de Selección no se encuentra ningún legislador, para evitar especulaciones. El legislador aseguró que el nuevo instituto se convertirá en un organismo democrático de cara a las elecciones futuras que dará respuesta a las exigencias de la sociedad mexicana en materia de transparencia electoral. Finalmente informó que al terminar el registro para los aspirantes del INE se inscribieron 307 mujeres y hombres quienes desean ocupar uno de los 11 cargos en este instituto y subrayó que la Cámara de Diputados, entre el 8 y el 10 de abril, elegirá a través de una mayoría calificada a los integrantes del Instituto Nacional Electoral.